Entre Cres en Familia Buenas noches, encontré dos frases que entiendo definen parte del éxito de Teresa Minaya junto a su empresa y su equipo de trabajo si tienes una actitud positiva y te esfuerzas constantemente para dar tu mejor esfuerzo con el tiempo vas a superar tus problemas inmediatos y encontrarás que estás listo para afrentos mayores si trabajas solo por dinero, nunca lo lograrás pero si te gusta lo que estás haciendo y siempre pones al cliente en primer lugar el éxito será tuyo quizás a esta segunda frase le quitaríamos la palabra cliente y yo quisiera que uno de los que está presente aquí me diga por qué palabra podríamos sustituir esa palabra cliente a ver familia familia hermana hermana muy bien sigan cómplices demás se dan cuenta que ha salido, han salido palabras muy cercanas a Teresa una mujer llena de fe, emprendedora, trabajadora, creativa y fuerte las situaciones difíciles que se le han presentado a veces no han sido obstáculos para que ella las tomes como impulso para seguir adelante creciendo quienes la conocemos y la queremos de verdad, nos alegramos de sus logros siempre poniendo el amor, el empeño a lo que hace y tratando a cada una de nosotras de manera especial que Dios me los bendiga grandemente ustedes también, yo no les tengo que decir que sean bienvenidos porque saben que esta es su casa pero si quiero bendecirle de manera especial me siento más que agradecida, no tengo palabras primero le doy la gracia a San Rey de Reyes que es quien lo ha permitido y luego a cada uno de ustedes me siento en deuda con boca porque mis clientes son mi familia mis amigas, mis hermanas todo con ellas hablo mis problemas mis metas, mis sueños y eso es más que un sueño porque eso es para ustedes por eso quiero que se sientan con mi familia esto como Rosy decía es algo simplemente para que se sientan más cómodos y para darle un mejor servicio éxito por el que sufre por el que lucha hasta morir éxito hay que encontrarlo a cualquier precio cada vez se la sabe me tiemblan hasta las piernas 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 así sí oye lo que pasa cuando escucho esta canción mi corazón empieza a cantar entre Jerez en familia